¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Como ustedes saben, Tarzan es uno de los participantes que ha causado muchísima polémica en esta versión del 2022 y recientemente sufrió una lesión. Cada día salen más detalles acerca de lo que podría pasar con él. Realmente muchos están preguntando si es que este va a volver o no. Lo cierto es que él sí figura como uno de los finalistas, por eso muchos dicen en redes sociales que él volverá y que de pronto la lesión que tuvo fue más el susto que fuera algo que lo fuera a incapacitar de verdad. Yo quiero saber ustedes qué opinan de eso, si piensan que Tarzan va a volver o es solo una cosa así aparte. Déjenmelo saber en los comentarios.